Y la primera tormenta invernal y el frente frío número 10 provocaron la caída de nieve en municipios de Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Ocampo, todo esto en el estado de Chihuahua. Ahí tiene las imágenes, están impresionantes. Se reportaron fallas en el servicio eléctrico, caída de postes, caída de árboles, además del cierre de carreteras. En las próximas horas se esperan temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados en las zonas montañosas de ese estado, Chihuahua.